Dice, para llenar un pilón de riego hasta 80 centímetros de altura 80 centímetros Se ha necesitado aportar un cadal de 20 litros por minuto Durante 1 hora y 20 minutos, lo voy a poner en minutos, vale, son 80 minutos ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse ese mismo pilón hasta una altura de 90 centímetros? Si se le aporta un cadal de 15 litros por minuto Vamos a ver, tú tienes que llenar un pozo, vale Para que llegue más alta el agua, ¿qué tiene que estar? Más minutos, menos minutos Más minutos, ¿no? Cuanto más tiempo ese agua, más se va a llenar, ¿sí o no? Entonces, directa Y cuanto más litros ese es por minuto, ¿qué vas a tardar? Más o menos minutos Cuanto más litros ese, menos minutos, ¿sí o no? Si eso, 100 litros por minuto, es un sijetazo ahí, ¡buu! Se llena antes que haces una gotita Clic, clic Inversa Entonces, la que es directa la pongo igual 80 partido 90 Por Y la que es inversa la pongo al revés 15 partido 20 Igual a 80 partido X 80 por 15, ¿cuánto es? 120 Y 90 por 20, 160 Multiplico un cru No en ton cru Y aquí hay que ser inteligente Y no operar Ustedes dos gustan mucho sacar la calculadora Como no tiene otra cosa más dura que sacar Saca en la calculadora No A ver A ver 160 y 120 se puede simplificar rápido, rápido Como 3 medios O sea, 120 120 minutos tarda Porque La quiero subir un poquito más para arriba Hasta 90 centímetros Con menos agua Entonces voy a tardar un poquito más Un ratito más No mucho más Pero sí un ratito más El ratito más